Hola, bienvenidos a Ferrokey. Siguiendo con nuestra nueva colección de herramientas electroportátil Huesco, ahora nos vamos a centrar en las baterías. Como ya sabéis, las baterías de estas máquinas son todas intercambiables entre sí y valen para todas las máquinas de la serie. Ahora bien, básicamente tenemos dos tipos de baterías. Entonces, vamos a dar unos tips para que sepáis diferenciar y cuál es la ventaja de una sobre la otra. Si veis, por ejemplo, en esta tenemos unas baterías que son de la misma tensión, en este caso 18 voltios, sin embargo, vemos que una tiene un amperaje que es de 4 amperios hora y en este caso, lo vemos aquí, 2 amperios hora. Podemos decir que esa medida o esta magnitud es una medida de la capacidad que tiene el elemento de permitir la cantidad de energía que puede circular por ese o que puede transmitir este elemento. Es decir, al final, podemos traducirlo como es una medida de la capacidad que tiene la batería. Por lo tanto, esta batería nos va a permitir que circule el doble de energía por hora, 4 amperios por hora, que en esta, que sería 2 amperios por hora. Por lo tanto, la cantidad de energía que nos va a suministrar esta batería es mayor que esta. En función del trabajo que vayamos a realizar, tenemos que escoger una u otra. Me explico. Si vamos a trabajar durante muchas horas y no queremos tener baterías de recambio y tener que estar recargando constantemente, nos decantaremos por baterías de 4 amperios, que nos van a dar mayor autonomía y mayor capacidad de trabajo. Por el contrario, si vamos a hacer trabajos que no requieren tanta exigencia, aunque no son tan duraderos, nos decantaremos por estas baterías, que primero, son más ligeras, nos van a permitir trabajar de manera más ergonómica y nos van a permitir llevar a cabo el trabajo.